saludos colegas quienes habla sepamos excel les quiero dar bien a todos ustedes hoy vamos a nuestro capítulo de google cheat como lo hemos venido trabajando cómo introducir las fórmulas de las operaciones básicas en google cheat capítulo 9 en este caso vamos a aprender a mirar cómo introducir las fórmulas cierto de google y las operaciones básicas como ustedes ya conocen sumar resta multiplicación y división de pronto también con porcentajes y etcétera entonces vamos a continuar en este caso con nuestro vídeo muy bien vamos a entrar a base de datos de google cheat que hemos dejado en este caso le damos un clic muy bien ella carga y automáticamente pues me tomé la molestia de hacer el ejemplo voy a poner un poquito más grande a 150 a ver perfecto muy bien ahí está grande muy bien como podemos ver aquí al lado izquierdo dice fórmulas y aquí al lado derecho dice resultados ciertos re faltó la es la u resultados muy bien vemos que aquí está explicado cada una de ellas aquí vemos cierto miren quiero que ustedes se fijen en las maneras como uno puede hacer una operación estos son como ejemplos que puse sin el igual porque con el igual automáticamente me hace la operación y miren aquí está abrimos paréntesis y aplicamos una suma cierto luego cerramos abrí luego hacemos una suma y luego lo dividimos por dos que me da siete en este caso aquí hacemos lo mismo miren aquí es miren cinco más cinco por dos y miren cómo me da la operación entonces me he tomado la molestia de hacerlo así para que ustedes puedan entender muy bien cuando yo le doy aquí doble clic miren qué pasa ella me está mostrando aquí miren el parentesco automáticamente todo me lo coincide de cómo hacer el resultado si yo el 2 lo quito cierto y le pongo 3 miren que me toma el resultado miren y si le pongo 1 me lo comienza a tomar normalmente da 11 miren si le quitamos el dividido en entre 2 él va a dar 11 pero si lo pongo dividido entre 2 me toma 7 entre 3 5,6 entre 4 y así sucesivamente el dato comienza a irme mando de tal manera que lo que hace la operación es irme la ejecutándola muy bien por 2 vamos a pasar a la siguiente damos doble clic y miramos que aquí dice igual 5 más 5 por 2 si yo le quito el por 2 me da 10 aquí por 3 me da 20 por 2 me da 15 miren cómo me tomó la operación por 7 o por 1 que me da 10 ese es el dato que él me está tomando como usted puede tener presente ahora seguimos aquí con otra operación distinta miren miren que aquí son diferente cada una de ellas nos faltó hacer una resta ahora hacemos el ejemplo miren muy bien vamos a pasar aquí aquí hay aquí está diferente miren aquí por lo menos le dimos igual haremos paréntesis 5 más 2 más 6 y luego le restamos 7 si yo lo quito me da 13 si lo pongo menos 6 me da 7 y si le pongo 7 me da 6 fue lo que hicimos miren como automáticamente también google cheat me ayuda a ir haciendo las operaciones básicas automáticamente también me genera ese campo vamos ahora una multiplicación que fue dividida por 2 mire damos doble clic y aquí nos fijamos aquí dice igual 3 por 8 cierto que a 24 dividido 2 nos da 12 dividido en este caso si el 2 que está da 12 dividido 3 da 8 dividido 4 da 6 dividido 5 4,8 dividido 6 es lo que hace es hacerme la operación no importadito que yo le ponga muy bien aquí hicimos una resta más una suma vamos a quitarle en este caso para dejar solo la resta y miren cómo queda y si yo aquí a ver qué sucedió porque me tomó como fecha retrocedemos bueno parece que me toma como fecha vamos a lo normal miren aquí lo que ya hace miren igual cuando yo le doy restar miren lo que hace me hace el resultado cierto aquí más 2 me lo pone entre 5 ahora bien aquí tenemos la exponenciación cómo sacamos esto la exponenciación le damos alf cierto y más al lado de la tecla cierto de la eñe se encuentra el símbolo de corchetes le damos un clic cierto pero no apretamos la tecla soltamos y hundimos el resultado y ahí automáticamente y más de la exponenciación y miren que aquí me lo puso por 8 le pongo por 2 pone por 4 aquí es como elevado por 3 por 6 me lo está como elevando es lo que ya hace muy bien continuamos aquí hicimos varias exponenciaciones mire 2 por exponente por 3 exponente por 3 más 52 fue lo que hicimos y aquí me da el resultado y si yo le quito 52 miren cómo me lo toma es lo que uno puede aplicar ahora bien que hicimos aquí aquí hicimos con porcentaje mire 50 por ciento por 3 mire igual a 1,5 y si yo lo cambio a 4 me da 2 y lo cambio a 5 2,5 a 6 automáticamente google cheat me ayuda a mí obtener datos que son muchos más rápidos aquí por lo menos tenemos otro ejemplo diferente 25 por ciento más 25 más 6 muy bien qué pasa si le quito ese cuento me da miren lo que ella me dice que me da 25,25 es lo que me está indicando y si le pongo más 1 me da 26 porque 26 porque me está sumando el valor mayor y aquí me está tomando adicionalmente el porcentaje es lo que hace en este caso la operación ahora bien continuamos aquí que en este caso es como más compleja miren aquí se ve el ejemplo miren 20 entre paréntesis le pusimos 25 por 2 cierto luego dividido cierto en este caso el 3 no aquí porque 3 produce un error luego dividido entre paréntesis 36 menos 10 por 2 si yo comienzo a quitarle cada uno de ellos miren añadir nueva función miren que me toma como esta opción miren como me la toma entonces si yo aquí miren miren cuando le doy un clic automáticamente me toma el campo miren por la cual él me hace la operación muy bien si yo aquí le borro el por 2 me cambia el resultado y aquí sigue haciéndome la función miren con cuál va a ser la siguiente operación si yo se lo borro miren que me lo toma y ahí me lo pone por 50 pero si yo le pongo dividido entre paréntesis 36 miren que automáticamente mientras que yo estoy escribiendo me va arrojando el resultado 36 menos 10 y ahí me lo da y si yo le pongo menos 50 miren que me da el valor miren como uno puede ir jugando en el caso de aplicar las operaciones entre paréntesis luego por 2 y miren lo que hace y aceptar y listo esto es lo que podemos hacer nosotros podemos ir jugando y mezclando funciones o fórmulas en este caso vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer primero una suma 2 más 6 más 8 más 9 más 7 más 3 miren que me toma todo automáticamente si desean puede hacerlo entre paréntesis o lo dejan sin los paréntesis los paréntesis es cuando vamos a de pronto a implementarle otra operación pero si yo lo cierro vamos a ver si sigue dando 35 y nos da 35 muy bien ahora una resta 50 menos 6 menos 4 menos 8 menos 3 menos 15 menos 2 y miren mientras que yo estoy escribiendo google cheat o el sistema me va ayudando a mostrar mis resultados o sea que aquí no me puedo equivocar esto es algo que excel no nos hace directamente muy bien ahora una multiplicación vamos a hacerla para ver aquí es suma vamos a insertar mejor aquí clic derecho insertar una columna no me la inserto clic derecho insertar a la izquierda muy bien vamos a poner suma muy bien resta aquí multiplicación división muy bien exponente vamos a colocarle aquí porcentaje muy bien porcentaje muy bien perfecto entonces vamos a la multiplicación ahora igual 2 por 3 por 8 por 7 por 2 ahí me la da le damos enter y miren como me la muestra muy bien ahora una división sería 150 dividido 2 dividido 3 miren que mientras que yo puedo ir copiando miren ahí me da 70 vamos a hacer un número mayor 250 dividido 2 150 dividido 3 41 dividido 5 0,8 dividido 9 0,90 0,95 y miren como podemos irlo haciendo a través que yo coloco cada una de las operaciones o los valores que quiero que me roje le doy enter y me da 8 ahora el exponente 5 al más 3 exponente 2 le damos un enter y miren que no me la dio ¿por qué? porque faltó agregarle aquí el igual y ahora sí me está dando resultado borramos nuevamente 5 solo al exponente muy bien 3 elevado se llama este también por 3 o 2 le damos enter y me da el resultado y ahora viene porcentajes ¿cómo es como sumar porcentaje? 10% muy bien más 50% ¿cierto? más 150% y miren que me comienza a dar miren que aquí Google Sheet me la toma como miren como 0,1 miren 0,1 más 25 0,35 más 45 más 45 0,8 miren más 2 0,2 miren en este caso 0,82 y si yo le pongo 20 ahí me lo pasa con exponente me da el resultado a 1 miren como dice que me diera el porcentaje 1 le doy enter y automáticamente me da esta es la forma como uno puede hacer las operaciones ¿cierto? y mostrar las fórmulas que nos pueden ayudar a hacer esto ver muy bien ver fórmulas y miren como aquí me muestran las fórmulas muy bien vamos a ver las fórmulas entonces ¿qué hacemos nosotros? vamos a ver mostrar y fórmulas aquí la quitamos entonces ¿cómo ve las fórmulas? vamos a ver y le damos aquí donde dice ver fórmulas ¿para qué? para que me muestre cómo es el procedimiento adecuado de cada una de ellas y así poderlas explicar de una forma más fácil rápida y sencilla y no importa cuando ustedes hagan si yo aquí hago un ejemplo hago una suma 2 más 6 más 8 más 7 más 10 automáticamente que me da el valor ¿cierto? voy a mostrarles me da el resultado aquí miren 113 aquí me da 113 me sigue mostrando la fórmula pero no me muestra el resultado sino que me muestra la fórmula completamente entonces la forma como uno puede también aplicar el método de ver en este caso las fórmulas que es muy bueno y muy fácil de aplicar muy bien hasta aquí nos quedaría el video quiero que estén atentos para subir más videos a nuestro canal muy bien colegas de CEL espero que esto te haya servido mucho no olviden dejarme un comentario alguno que tengan suscríbete dale like compártelo recuerden tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto y hasta pronto